Bueno, aquí estamos de vuelta y con la grata presencia nos visita nuevamente Daniela Aruj, una amiga ya. ¿Cómo estás Daniela? Hola, feliz sábado para todos. Muchas gracias, hoy estamos de estreno. Bueno, feliz sábado también para vos. Daniela, obviamente la conoce en nuestros radioescuchas y televidentes, pero lo volvemos a decir, es analista política, consultora, dedicada a temas de imagen. Imagen, comunicación y marca política. Exactamente, y bueno, sobre esos temas siempre muy delicados para candidatos, algunos, recordamos, los que tenemos mucha edad, se han hecho hasta la dentadura nueva, digamos, por un tema de imagen. Ay, más que dentadura. No sirvió, no sirvió. Algunos se pusieron azulejos en la boca. Sí. Ya no eran dientes. Realmente, y lo único que lograron es que la gente se riera, porque votos no lograron. Claro, es que el cambio era muy drástico, era muy drástico. Cuando trabajamos en la imagen, lo ideal es tener una apariencia. La imagen, siempre digo lo mismo, pero lo voy a decir hasta que me muera. Parece que no entra, ¿viste? Bueno, que el público se renueva, dice Mirta. Sí, también, también. La imagen es comunicación, comportamiento y apariencia. Y dentro de la apariencia, los cambios que hacemos, ahora por lo menos, son tendientes a vernos naturales, pero en nuestra mejor versión. Claro. No puedo cambiar unos dientes por otros de un día para el otro. Claro, o como hacen en muchos, en algunos políticos, esos refreshes que son otros. Sí, la picadura de la vipa. Yo ahora no recuerdo. Margarita Stolbizer fue a la mesa de Mirta Legrán y era otra persona. Eso era una cuestión de vestimenta y de peinado y maquillaje. Era peinado, maquillaje y vestimenta. Pero era otra persona. Porque se había puesto una blusa, creo, que tenía un escote muy alto y con algunas transparencias. Sí. Mucho maquillaje. Mucho maquillaje. Pelo con ondas. Sí. No era ella. Si vos veías las redes sociales en esos momentos, creo que, no sé, la chanchita Peggy estaba por ahí, ¿no? No, pero Margarita es una mujer atractiva. Yo creo que ella debería mantener su frescura en esos eventos y subir uno o dos escalones de lo que nos vestimos naturalmente. Cuando uno va a una gala, cuando va a un evento social importante o un programa que amerita una vestimenta especial, hay que hacerlo de la mejor manera, pero sin dejar de ser uno. ¿Vieron esas bodas que vas y ves a la gente que parece que no durmió la noche anterior para maquillarse, ponerse todos los ruleros? A Miguel lo que le cuesta arreglarse. Terrible. Le da tanta importancia habitualmente. Sí, no, no, hay gente que pierde mucho tiempo, ¿no? Un metro sexual, diríamos. Los hombres sufren con los zapatos en esos eventos. ¿Cómo? Eso sí, los hombres sufren con los zapatos en esos eventos. Sí, porque se ponen zapatos que en general usan para eso, o nuevos, o que no usan normalmente. Claro, hace dos años para otro evento similar y entonces están sufriendo toda la noche, después empiezan a abrir la corbata. Ah, la corbata. Eso sí, eso sí. La corbata sí es tremendo. Es como la horca, ¿no? Claro, claro. Pero a nosotras, yo por lo menos, voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos, pero a mí me gusta. De vez en cuando un hombre así con corbata, con traje, el mismo es más lindo. Pero aunque sufra. No, que no parezca, que no parezca. Que disimule. Que disimule. Bueno, pero a ver, si las mujeres pueden sufrir de ponerse taco a aguja, los hombres una noche ponerse traje y corbata, no es el fin del mundo. No, en eso tenés razón, porque yo, hombres con taco a aguja, no lo recomiendo. Por eso. Vivimos ensalada, nos ponen el taco a aguja, nos maquillamos, nos tenemos que desmaquillar. Ustedes se visten para ustedes, seamos sinceros a esta altura de las suaves. Para nosotras y para Gustavo. Las dos cosas. Bueno, pero volviendo a los políticos, ¿qué hacemos? No funciona la dentadura nueva, no funciona el maquillaje, no funciona el perrito besar a los nenes. El mate, ahora la onda del mate, ¿no? El mate es fabuloso. El mate. El mate ya hace como dos años que está en todos los escritorios de un político empático argentino. Pero gente que jamás tomó mate, claro. O que no le pega el mate con la embestidura del... O sea, la foto y el mate como que queda... Ojo que el mate se usa mucho en las oficinas públicas e incluso de funcionarios. Y yo conozco muchos clientes que toman mate genuinamente. Pero cuando uno hace una foto para un medio de comunicación, no hace falta que esté el termo y el mate adelante. Porque esa es la forma de decir, soy un tipo común, como decía Francisco de Narváez. Y hasta tomó mate. Pero además, fíjate, entrando al tema del mate, en algún momento era el sinónimo de la oficina pública en la que no se trabajaba. Claro. Se vituperaba el mate. Ahora el mate se ha jerarquizado. Cómo cambian las cosas. Tremendo. Estuvo dinámico. Los dos herramientas de trabajo que se decía comúnmente eran el mate y las galletitas integrales. De color naranja, el paquete naranja. Absolutamente. Eran símbolos de ellos. Sí. Fíjate como varios. Y los bizcochitos de grasa. Eso también. Cada vez se están trabajando mal los funcionarios. O sea, que vos lo que aconsejás es que no hagan poses, que se dediquen a laburar. Como es natural posible. La imagen funciona cuando es genuina, cuando es natural. Claro. Entonces, no hagamos cosas increíbles, fuera de lugar, fuera de contexto, para tratar de ganar a un elector que ya no te cree. Entonces, no me abran las jugueterías a las 3 de la mañana para que te vayas a sacar una foto. No vayas al barrio chino a querer comprar un pulpo porque si lo vas a comer en un restaurante va a quedar mejor y no se te llena la casa de olor. No me vayas al supermercado a hacer de cuenta que vas a hacer las compras cuando sabés que no hay tiempo. Si a nosotros a veces nos cuesta tener tiempo. Exacto. Y no es ningún pecado no tener tiempo para ir a hacer las compras. Pero yo he hecho las compras por internet un montón de veces. Después me acuerdo de la madre del que puso los productos ahí porque nada de lo que viene es lo que yo pedí. Ah, es terrible. Pero es culpa mía porque pido mal, no es culpa del supermercado. Pero esas cosas que le pasan a uno que es un ser normal, natural, con una vida casi común. Los funcionarios, no me digas que un intendente se va al supermercado. No me hinchen. Claro, claro. No, no, no. Es que después hay un momento que la gente ya no cree nada, ¿no? Ya no cree absolutamente nada. Y con justa causa. Si ven un niño y se le tiran encima cinco políticos a ver quién lo abraza primero. Claro, y después los nenes ven a un político y corren, guarda que nos besan. Aparte ven un viejo, por ejemplo, ven un viejo y lo abrazan, lo besan. Parece una sociedad japonesa. Pero después la madre de ellos no recibe un llamado de ellos en seis meses. No, tal cual, tal cual. Bueno, y hablando de estrategia, ¿no? En este caso estamos hablando de la estrategia de imagen, de comunicación. ¿Cómo viste vos la habilitación de la discusión del aborto? ¿Realmente es algo que el gobierno le interesa debatir o esto es una cortina de humo? Me parece que algo que es interesante, y ahí me voy a poner seria, es que se debatan las cosas. En Argentina durante, te diría que muchísimos años y casi la mayoría de la historia de Argentina, había temas tabúes que no se pueden debatir. Entonces estamos invalidando que haya diversas posturas, que haya consensos, que es lo más rico que tiene la política, y que salgan las mejores versiones de las leyes. Hay temas que no se pueden tratar. Uno de ellos fue el aborto. Bueno, básicamente porque no se podía tratar, más allá de que uno esté a favor, esté en contra de la despenalización del aborto o de lo que quieran mostrarlo comunicacionalmente. Estaba mal porque perdías votos, porque perdías los votos de aquellos que no coincidían con tu postura. Entonces mejor no hablemos de este tema, que vamos a perder más que lo que vamos a ganar. Claro, porque es un tema que divide las aguas un 50-50, como si uno dice hablar de la pena de muerte, de la despenalización de las drogas, o sea, siempre... Entonces, esta vez el presidente dijo, bueno, yo tiro el tema al Congreso del aborto. Yo estoy a favor de la vida, pero ustedes debatan. Igual tampoco explicó mucho, porque estoy a favor de la vida... Estoy provida, dijo. Claro. No importa. Pero, ¿a qué voy? Habilitó el debate, pero a su vez habilitó algo mucho más importante, porque digo lo mismo, hace 10 días que si abrimos cualquier medio de comunicación, si nos ponemos la radio, si nos ponemos la tele, se habla del aborto. Se habla de, a partir de las sesiones legislativas, de la paridad de la licencia de paternidad. Sí. La paridad... Salarial. Salarial de géneros. Además, se habla de, bueno, la posibilidad de cobrar educación y medicina a extranjeros, no residentes. Se mezcló todo. Entonces, de golpe se me ocurrió, como cachetada de loco, tirar cinco temas de los más controvertidos para que se hable mucho. Y se viene el Día de la Mujer. Se viene el Día de la Mujer. ¿Es casualmente? Yo no creo en las casualidades. Yo no creo en las casualidades, pero el Día de la Mujer es importante, el Día de la Mujer son todos los días, basta del Día de la Mujer y el bombachazo. Sí, el Día del Hombre no sé cuándo es. Claro, no pisemos la banquina, porque si nosotras queremos hacer el bombachazo. Estamos pisando la banquina ya, nos vamos a cualquier lado, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Día de la Mujer una va a debatir porque cobra menos que el hombre, otra va a debatir porque quiere que haya, no sé, depilación gratis en todas las esquinas. O sea, cuando vos ves la marcha del 8 de marzo, hay de todo tipo de reclamos, muchos válidos y muchos que, bueno... Sí, son incoherentes. Son incoherentes, a priori. Se suben, se suben. Entonces, me parece que no hay que cargar las tintas sobre un día, que las mujeres que realmente estamos luchando por la igualdad de oportunidades, y la oportunidad de demostrar que no solo siempre somos lindas, ¿no? Una forma de discriminación que sufre la mujer es que te digan, qué linda que sos, Daniela. No, pero prefieres yo acá vine como profesional, no vine para que vos te valvues y soy linda o fea. Ay, sos tan simpática, sos tan aborantómoda. Yo no sé si fue una respuesta tuya o de otra profesional que en el LinkedIn le pusieron eso. Claro, yo me volví loca. Nada que ver. Bueno, fuiste vos, entonces. Sí, me volví loca y no es crache. Claro, está lo cual. Porque vieron eso que en las redes sociales te piropean por privado y te quieren levantar por privado, ¿no? Y el público te loja profesionalmente. Yo en la red lo publiqué y dije, bueno, si vos me querés levantar por privado, levantame por lo público. Sí, sí, sí. Hacete cargo. Y bueno, ahí se armó un lío, va. Acordaba. Escándalos en las redes sociales, vamos a hacer próximamente. De repente estamos hablando de un montón de temas y estamos dejando de hablar de otros temas que son muy importantes, ¿no? Porque a mí me parece que es muy importante el debate de todos los temas. Y creo que, y celebro que se pueda hablar de esto, porque durante años no se pudo decir la posibilidad de cobrarle algo de educación a alguien. Nada. No se podía ni mencionar. Pero directamente te trataban de lo peor de la sociedad, lo más rancio. Eras lo peor de lo peor. Y yo siempre dije, yo fui a un colegio inglés importante en Mar del Plata, soy marplatense. Mis padres eran comerciantes, no eran terratenientes. Se rompían el traste. Mis vacaciones siempre fueron a las cataratas del Iguazú, en Terme de Riondo. Yo no me iba a Disney y todo eso, porque se priorizaba la educación. Entonces mis padres gastaban todo lo que tenían en la mejor educación que pudieran. Pero después fui a la universidad pública y de pagar mucho dinero por una cuota de colegio, pasé a pagar cero. Entonces, eso es injusto. Pero no injusto para mí que disfruté de las mieles de la educación pública. Sino es injusto para el pobre que no puede acceder porque tiene que trabajar y me está pagando la educación a mí. Que necesitaría una beca, al revés. Es que necesito una beca total. Es que incluso en los últimos años, y lo sé por experiencia porque tengo un profesor que da clases en el Exit Bar, vienen extranjeros que como es gratis, por ahí vienen y incursan un cuatrimestre gratis, lo usan como... Bueno, ya que estoy en Argentina, ya que estoy, voy, curso una materia, voy de turismo y de paso ya que estoy, voy. Y por ahí le está sacando el lugar a otro que sí tiene interés de estudiar y que ese cuatrimestre no se puede anotar porque no hay cupo, porque no le dio el lugar. Entonces, ese tipo de cosas es como que suena injusto. Más allá de... Pasa mucho también en medicina. Vienen muchos profesionales a hacer la residencia aquí. Entonces, yo les pregunté a mucha gente que viene de otros países y les digo, pero ¿por qué venís? Y porque acá la residencia te la pagan. Muy poquitito, pero te la pagan. En mi país es carísimo hacer la residencia. Entonces, eran profesionales recibidos en otros países, pero venían a hacer la residencia aquí. Claro, inclusive ayer hablaban con el decano de medicina. Y él como que estaba orgulloso de que vinieran extranjeros a estudiar medicina. Pero por un lado es como que... Hay que decirle que no es que vienen por la calidad educativa única, sino que vienen por la gratuidad. Exacto. Inclusive, por ejemplo, el tema de salud, que se corrió el eje. Porque el primero que dijo que no iba a dejar que los argentinos se atendieran fue Evo Morales. Cuando sugirieron que iba... O sea, antes de que saliera todo el tema, alguien sugirió, bueno, por ahí le cobramos. Y ya salió Evo Morales a decir. Y en un momento se corrió y pasamos a hacer los malos nosotros. Es lógico. El tema de cobrar la educación ya quedó afuera. Lo que queda en debate es el tema de la salud. De la salud. Claro, claro. Una hora es poco y ya se nos pasó el tiempo más en tu compañía, que pasó volando. Una última reflexión sobre la apertura de sesiones del presidente Macri. ¿Qué te pareció? Estamos condenados al éxito. Bien. ¿Alguna vez escucharon esa frase? Sí, es más, creo que vuelve ese personaje. Apareció esta semana. Dice que vuelve. Le decían cabezón. Sí. Confianza, ¿no? Que vuelve en el 2019, ¿no? Te sonó a eso. Te sonó a... Bueno, por un lado estamos condenados al éxito. Sí me gustó que había una agenda muy ambiciosa, una agenda muy interesante, que ojalá si se cumpliera una parte de eso vamos a estar mucho mejor que como estamos. Por otro lado, bueno, el debate este de los temas picantes que hay para distraer un poquito la atención. Por otro lado, podemos decir que eso del crecimiento invisible no es crecimiento. Lo que está sucediendo es que a la gente no le alcanza la plata. Lo que tiene en el bolsillo cada vez está más flaco y cuando vas a hacer las compras no te alcanza. Entonces, me parece que esto es muy importante y que eso requiere toda la atención y todo el trabajo. Y ojalá, mientras trabajamos en pos de que todos los argentinos estemos un poco mejor y dentro de poco en lugar de 30% de pobreza haya un 25% y luego un 20% y luego un 15% y luego un 10% hasta que no haya gente bajo la línea de pobreza. Mientras hacemos eso podamos debatir del aborto y también podamos hablar de la paridad de género y demás. Vamos a ver cuando comience. ¿Se lo viste como inicio de campaña de reelección? Yo creo que hoy naturalmente se va a dar eso. ¿Por qué? Primero porque hoy el gobierno goza de cierta comodidad y sobre todo mientras sigan saliendo actores en frente de la talla de Moyano, mientras Cristina cada tanto aparezca diciendo algo o haciendo algo. Que le suma votos al gobierno. No hace falta mucho más. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela, por habernos acompañado. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a volver a invitar porque realmente eso es una referencia para nosotros, es como nuestra gurú en temas políticos. Y aparte tiró dos, tres chistes. Pero, genial. Cubrimos todo. Así que la pasamos muy bien, esperamos que los oyentes y televidentes por internet haya sido lo mismo en este reestreno, esta vuelta del 2018. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Agradecemos a Javier Martínez, nuestro operador técnico, a la producción José Venturini y Sabrina Sistro, a nuestro conductor invitado hoy y por siempre, Miguel Ponce, Jimena Mirantes, Alejandra Rube. Gracias. Muchas gracias. Muy buena semana para todos. Gracias. Gracias.